Parecía que la relación entre Malena Gracia y Arevalo era idílica y que todo iba viento en popa pero, de la noche a la mañana, su historia de amor se ha roto sin motivo aparente. Malena Gracia entraba en el plató de Sábado Deluxe muy enfadada por dos razones, Arevalo había dicho que no quería compartir plató con ella y porque había exigido cobrar más caché que ella. Finalmente, Arevalo entraba en plató asegurando que eso lo dijo al principio pero que luego cambió de opinión. Al principio a mi representante le dije de no estar porque me era violento después de haber roto en el plató. Yo no quiero hacer un circo de esto. Una vez aclarado este punto llegó el momento crítico del dinero, no entiendo por qué tenía que cobrar menos. Eso es machista, decía Malena, a lo que el humorista respondía yo no soy machista y que lo digas tú me hiere más. Eso se llama de la siguiente forma. Cuando tú y yo estábamos de pareja si compartíamos la mitad no me importaba. Ahora no somos pareja y yo defiendo lo mío y tú lo tú, seguía diciendo Arevalo. Muy enfadada, Malena continuaba, entonces yo porque soy mujer tengo que cobrar menos o porque estoy debajo de ti. Que lo oiga toda España como eres. Yo no he dicho eso. He dicho que cuando estábamos juntos repartía con ella y yo soy Arevalo y llevo muchos años trabajando. No me llames machista más, se defendía el actor. Malena Gracia no dudaba en atacar a su expareja. Yo te llamo machista porque es de ser machista querer cobrar más que yo por ser mujer. Soy tan artista como tú, llevo toda mi vida en el mundo del espectáculo. No te da vergüenza quitarme el pan. No me voy a callar ni me va a humillar nadie. A ti te gusta mucho formar el lío para hacer televisión, decía Arevalo procediendo a explicar lo que sucedió para que rompieran su relación. Durante el mes de mayo que nos vimos luego ya me ha ido dando largas. Tú tienes que trabajar y yo también y si yo me vengo a estar unos días contigo, si tú tienes que trabajar yo puedo estar viendo la televisión o yendo a un cine. O es que tienes que trabajar las 24 horas con el teléfono que te pasas todo el día, una vez un minuto hablo contigo y te cuesta. Cuatro meses seguidos hasta que, al final, le dices a Mariví, representante, como necesito hacer televisión voy a romper con Arevalo, revelaba el humorista. Una relación rota que empezó con mucho amor. Malena Gracia aseguraba que eso era mentira. Le dije que quería romper contigo porque no podía más con el agobio de tus llamadas y de tus mensajes. Fíjate si tienes maldad. Me llama la representante y me lo dice. Llamo entonces a Malena y empezamos a medio discutir. Estando así le dije que lo mejor era dejarlo y ella dice pues sí, lo dejamos y me cuelga, que a mí no me ha colgado nunca el teléfono nadie. Llama enseguida a Mariví y le dice que ya puede hacer televisión, seguía explicando Arevalo. Yo quería cortar con Arevalo porque estoy trabajando. Él quería ir a venir y dormir y yo no puedo porque estoy trabajando. Estoy con mi padre que está mayor, con lumbago que he estado con tratamiento y no podía ir a Benidorm. Se enfada y cortamos. Él me dijo tres veces que rompiéramos y le dije pues que sí. Yo ya estaba cansada porque él es una presión de todo el día que no me llamas, explicaba Malena sobre su relación. Sin duda, su historia ha sido bonita y de muchos años, al menos de amistad, previa a la relación de dos años. De hecho, el polígrafo al que se sometieron sacó a la luz algo que muchos periodistas conocían. Arevalo le había sido infiel a su mujer. Ya fallecida con Malena Gracia hace años con un polígrafo no puedo decir mentiras. Estoy desconcertado. Un día surgió y pasó. Desde que vi a Malena me gustó. Hemos mantenido relaciones esporádicas y luego ya consolidamos los dos la pareja. Fue una aventura. Mi mujer no se ha metido nunca en mi vida. Ella ha sido una gran señora siempre. Mi mujer no se ha metido nunca en mi vida.